Un consejo, un libro de David Markson, escritor norteamericano, ha fallecido recientemente. Un libro titulado La soledad del lector, publicado en una editorial argentina. No recuerdo ahora el nombre de la editorial, pero se puede averiguar. La soledad del lector, un libro que recomiendo muy encarecidamente. Para Club Dante, Enrique Vilamatas.